¡Hola mis cuervitos! Hoy vamos con el tercer bloque del Tarot Negro del Amor. Hoy tenemos a los signos de Leo, Libra y Pisces. Un breve repaso será suficiente para de manera general llegar a conocer el tipo de persona que se encuentra en el lado oscuro de tu ser. Es una herramienta que te facilita descubrir los demonios que te acompañan sirviendo para que llegues a ejercer control sobre ellos. Así es, vamos pues al signo de Leo en el amor. Es un amante ardiente, cálido, generoso y apasionado. Presta atención constante a sus seres queridos y lo hace sin pedir nada a cambio. Está disponible, es solar, vital, quiere lo mejor para quienes lo rodean, por lo que se dedica a la persona que ama consigo mismo. A veces incluso renunciando a algo propio. Lo hace como para una especie de misión. Está feliz de saber que los que aman sienten sus atenciones. Sin embargo, esta intensidad debe ser recíproca, al menos por un constante impulso apasionado y emocional, no tanto con las cosas materiales. Entonces, para Leo es importante que la pareja muestre su amor y le comunique constantemente cuánto le importa el vínculo. Seguimos con Libra en el amor del tarot negro. Libra está buscando una relación que le dé armonía, belleza. A este signo le gustan las cosas bellas y estéticas. Esto no significa necesariamente buscar lo efímero, pero mientras tanto... Se sienten atraídos por el aspecto externo. Entonces, el primer elemento que desencadena un enamoramiento en Libra es el químico, visual, olfactivo o perteneciente a los sentidos materiales. No hay duda de que antes de dejar ir, también debe descubrir el alma de la persona y encontrar en ella peculiaridades y características que logren en el signo una posible oportunidad para un sueño de amor. Que se haga realidad. Por lo tanto, el signo busca al príncipe azul o la princesa rosa. Y una vez conocido, puede ser para siempre. Sueña con un amor apasionante y atractivo, pero a veces demasiado idealista. Finalmente, vamos con Pisces. Es el signo más romántico del zodíaco. Son emocionales, sensibles, pero también muy soñadores e idealistas. Su relación está vinculada al mundo de los sueños y la fantasía. Es decir, realmente sueñan con el príncipe azul. Esto explica por qué con frecuencia, antes de encontrar a la persona adecuada, experimentan crisis emocionales debido a la decepción. Este signo busca vínculos profundos, pactos emocionales, complicidad, pero también juega entre sí. De hecho, Pisces en las relaciones es muy infantil y ama no solo la complicidad erótica y emocional, sino también la capacidad de la pareja para jugar, reír, bromear, ser cómplice incluso de cosas triviales. Así que busca una pareja romántica, dar romance. Mañana finalizamos mis cuervitos con Sagitario, Tauro y Virgo. Ahora vamos a nuestra triada. Respiración para conectar y relajarnos, tiempo que sea necesario para ti. Y allá vamos con el nueve de copas, el sumo sacerdote, el paje de espadas. En la base de la baraja nos sale el siete de espadas. Seres de luz nos dicen hoy, un atento atento a la cordura, que medites para calmar ánimos. Nuestros sentimientos de alegría, placer y satisfacción en general nos indican un futuro brillante lleno de buenos momentos. Pero vamos con el nueve de copas. Es una carta de plenitud goce muy alentadora. El nueve de copas tiene significados muy gratos, pues se alude a deseos cumplidos, confort, que siempre augura cosas positivas y nos habla de objetivos cumplidos, satisfacciones emocionales y personales. De acuerdo a su enumeración, es una carta dinámica que simboliza la perfección y logros satisfechos. Como quien dice, tienes que estar plenamente seguro, segura de lo que estás emprendiendo, tiene resultados positivos. Vas por buen camino, mi cuervis. En el amor también, si has conocido a un cuervito, es el personaje adecuado para ti. Significa que ya has dejado atrás el pasado y que vas hacia adelante con éxito. Si ya tienes pareja, todo marcha sobre ruedas. El sumo sacerdote nos indica que tienes toda la bendición del universo para tus planes y amoríos. Como arcano mayor, tiene una gran fuerza en esa tríada. Por lo tanto, tienes la seguridad de ayudar a personas que te aman. Algo así como, así es como son las cosas y debes seguirlas. Podemos hacer lo que los demás esperan que hagamos. O tomar un examen de conciencia para ver cuál camino es el correcto. También la carta del Irfant nos relaciona con el destino, que es lo que pasa, viene marcado ya. Si tenemos alguna cuestión o problema, es parte del destino ya escrito. Es algo que debería suceder. Es mejor no cuestionarlo. Por más que queramos o luchemos para entender las causas o razones, pero en esta tríada todo es razonable, por cartas de compañía. Ahora, el paque de espadas es un joven inteligente, lógico, vigilante, que trae consigo algún tipo de noticias oficiales de cambio. Aunque los cambios pueden llegar a ser un reto, esta carta muestra pretensiones de claridad mental y demonios internos que se establecieron en tu vida siendo echados ya. Es una carta llena de vitalidad y energía, con mucho entusiasmo y pasión por la vida, que siendo bien manejada te llevan al camino del éxito. Si estás esperando una respuesta de algo, debes iniciarlo sin temor, pues te augura buen camino. Victoria, 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 continúa con el ritmo para lograr tus objetivos. Lo de joven no se refiere a la edad de, sino también espiritualmente. Signos de aire entran en tu vida o ya se instalaron. Géminis, Libra y Acuario. Vamos ahora a las consideraciones especiales. La base de la baraja nos indica que el 7 de espada nos advierte de enemigos y traiciones. Tu astucia es un don, pero cuando se usa para conseguir como sea lo deseado, a la larga trae problemas. Pero pronto tendrás que enfrentarlo. Ojo, mucho ojo, siempre hay envidias. Esto es positivo, en el sentido que puedes identificar la fuente y cambiar las circunstancias. En general, tienes la bendición del éxito. Bien, mis cuervis, ahora, ¿en qué nos iremos, Angelópolis? Pues caminando, no nos queda otra. Ojo y Ángela nos esperan con noticias y también el mago Hermes tiene un mensaje de amor para ti. Comparte si te ha gustado la triada de hoy, mis cuervis. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.